¡Ay, ay! Si teniendo un no cuidado y cuando es su trancontra no pasa nada. Ok, Joseph Taylor. Pues vamos al lío. Y me llevo también para poner... Venga, una cámara ya. ¡Oh puta madre, macho! Hace mucho que no entro en esta casa. ¿Dónde estaba el cuadro? ¿Dónde estaba el cuadro? Ah, no, no. O está abajo o está aquí al lado. Vete abajo. Está aquí arriba, primo. Vale, y acabo de venir a andar por aquí al lado mío. Joseph Taylor, ¿dónde estás? Bueno, otra cosa a tener en cuenta. Eh... El fantasma cuando se pone en modo ataque no se mueve de primer ataque y tiene un objetivo. Creo que leí, creo que decía eso, eh. ¿A tirar tú algo? Eh, a tirar. Eh, aquí, un 3. Pues aquí está, aquí está. ¡Hostia! ¡Hostia! Timo, ¿cuánto marca? Tres, 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 un tres, un tres, te he dicho, un tres. No me has dicho nada, Timo. Perdona. ¿No eres tú? Que no estoy moviendo nada. Joseph Taylor, ¿dónde estás? Aquí hace siete grados. ¿Cuánto? Siete grados. Porque está aquí, no falla. Voy a poner... La cámara, ¿vale? La voy a poner... Aquí mismo. Venga. Venga. Vamos a poner puntitos. Voy a poner los puntitos. El problema es que los... ¿Cómo para que, por ejemplo... Que, por ejemplo, vaya andando a la casa y con la cámara, vea, sumamos la ventana? ¡Oh, eso es! ¡Estoy impuntado, eso! He leído que puede hacer ruido hasta la ventana, eh. Vamos, ha metido mucha interacción. Obviamente falta que metan aún más. La otra cámara la voy a poner... Vale. Bueno, voy a ir por cosillas Vamos a ver, apago las luces De todas maneras, ahora vas a estar muy tranquilo Uy, ¿la ha tirado? Oh no, eso soy yo Hay que poner más Pues vamos a poner más cámaras Coges tú una y yo cojo el libro Y coges tú la otra Lo que muere es que con la cámara te podemos mover por la casa a oscura Bueno, me tengo dimisión nocturna Perdón, perdón, perdón Lo bueno de la cámara que te podemos mover por la casa a oscura Sí Está tirando cosas, ¿eh? Seguramente se aporta el que hay Júganse Sigue marcando esto de agrado por aquí Vale Voy a poner el libro A ver si ve el libro como... ¿Dónde pone cuatro grados? Por aquí ha marcado cuatro grados Mira el libro, primo A ver si escribe Escribe en el libro ¿Me puede escribir en el libro? ¿Me puede escribir en el libro? Escribe algo Ya 5 grados Joseph Taylor escribe algo 4 grados Nada así Joseph Taylor escribe algo ¿Cómo? Hombre, se le ocupa todo ¿Cómo? Pero bueno Joseph Taylor escribe algo No sé nada más que tiras cosas ¿Dónde estás? No puedo decir las cosas ¿Estás tirando tenedores tú? ¿Josep Taylor escribe algo? Bueno, va muy apartado ¿Estás tirando tenedores tú? Es una cosa Ha parpadeado una... Una linterna el mamón Vamos a ver Vamos a ver Si se ve algo Deja un poquito quieto a ver A ver Aquí normalmente Como está ahí siempre Haciendo cosas Está tirando ahí siempre Estos los platitos A ver, que no tiene porque No tiene ni que haber Ni orden ni los otros Pero bueno El tiro va a tener Lo de los puntos, eh No, este no Voy a coger... Lo... Lo vamos a pagar por si acaso Voy a... Voy a coger las barabóricas O... ¿Tú quieres probar las barabóricas? No, no, venga Ojalá tú, da igual Llévate... La... Espirivo Y me llevo también La cámara foto Vamos Es que la barabórica mola Porque te habla por aquí, sabes Vamos a ver Háblame Josh Taylor Hola, ¿estás aquí? Eh... Primo, me estás hablando por aquí Por el micro Me ha hecho ruido, eh ¿Qué? ¿Hizo alguna prueba o no? Sí, es una prueba Es una prueba de un fantasma De un tipo de fantasma que hay También indica dónde está el fantasma ¿Dónde estás? Hostia Hostia, tío Que me ha hablado por la... Por la película, ahora sí Lo he oído, lo he oído, tío Que mola ¿Lo he oído? Yo creía que era... Yo creía que era... Soy un... ¡Claro! Eh, trampa acá Trampa acá, trampa acá Trampa acá, trampa acá Que yo quiero probarla, tío Toma, prueba tú esto Prueba tú esto Vamos para dentro, que yo quiero probarlo, tío Si... Atácame este para arriba corriendo, eh ¿Dónde estás? Oh, oh, qué guapo Sí, ahí viene You Encima tiene... Tiene un... Un icono de un fantasma Sí, tengo un icono de un fantasma que detecta ¿Eres amigo? Ah, grito... vale ¿Eres amigo? Escribo... Escribo el libro Vamos a ponerlo Pe, 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 pe... Escribo... Espíritu, portergay o pesadilla Qué guay Seguramente seas... Portergay Seguramente A ver qué pide el portergay Huella Pues ya está ¿Puedo mirar? Soy guaya Mmm... Tengo la cámara, vale ¿Qué? Tres Primo, corta la... la lucha Esa verdad que me tiene nervioso, por favor Voy, voy Eh... Aquí hay que cogerla Aguaya no me loco ningún lado, eh Ah, mira, sí, en la línea, en la ventana Eso es lo que se ha oído delante, el plum Foto hecha Ya está, lo tenemos Tentamos pillarle ¿Qué? Tentamos pillarlo, más que nada, hoy Y hacer las misiones para venir a punto Háblame por la radio Perdón, por favor Mira a ver las misiones Para intentar pillarlo mientras El nombre era Joseph Taylor, ¿no? Joseph Taylor, sí Una de las misiones evitas que faltan matar Atacos utilizando un crucifijo ¡Ay, ay! 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 Es un portraguey, ¿no? Dios, no hemos hecho ninguna misión Pues entonces Si, si, si Si, si, se los tiró así Encendió, obviamente Mira, consigue Consigue una media de cordura de 25 Te falta a ti, no, te falta a ti Bajar un poquillo más la cordura No, es la media del grupo, primo Ah, vale Eh, pues ya llame otro... ¿Tu ya llevas un incienso? Si Venga, me llevo otro sello de la cruz y otra cámara Para echar fotos Recuerda apagar la linterna, eh Que el cabrón me ha seguido por la linterna Eh, el incienso hay que tirarlo cuando te persigue Eh, el incienso hay que tirarlo cuando te persigue Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Taylor, muéstrate Por eso es mejor, arriesgate tú Que yo he puesto todos los gestos No, no te tengo que matarte si corres Yo sé Taylor, eh, arriesgate digo yo Muéstrate ¿Dónde está? Tíraselo, tíraselo ¡Pierda vida por mí! ¡Pierda por mí! ¡Pierda por mí! Mucho, mucho más tarde Bueno, se llama el tío Jor Miller Y la casa es la que no se pueden condenar a nadie Muy guay ¿Qué me llevo? En... La cámara ya me pone la Venga ¡Vamos, lío! ¡Vamos, lío! Voy a bajar a ver si abajo está la luz, ¿no? ¿Aquí puede estar la luz? Aquí no está J está abajo tú Voy abajo, ¿vale? Vale Luz dada Ah, que ven para atrás Espérate, ya que está Entra aquí, ya que está aquí abajo Le voy a ver John Miller, ¿Dónde estás? Tengo que ir a hacer también por la cámara Me ha marcado por aquí Espera, espera Espera, espera Me ha marcado cuatro grados por aquí ¿Por qué? Porque habrá pasado Aquí, 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 eh ¿Dónde? Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí, eh Cuatro grados por aquí aquí justamente sí lo llevas tu detector llevo el del del campo voy a coger la cámara qué es eso y si arriba o yo vea o el grifo arriba vamos arriba o a la tele a la tele que le ha dado a la tele la tele como está por la da? por el más no tiene que estar por aquí no? aquí está 3 grado aquí aquí? pues bataquitos a ver voy a mirar con la cámara con la cámara de infrafrajo por si acaso aquí 3 ¿no? confirmalo con la cocina aquí 3 vale en la cocina 8 aquí está aquí está vale pues voy a dejar aquí la cámara bueno, vamos a ver si encontramos más fenómenos famofóbicos voy a poner los puntitos voy a poner los puntitos ya he puesto una ahí hay muchos sitios para ponerla pero bueno voy a poner los puntitos primo si pusiéramos los ataques sal corriendo abajo ¿sabes? mira, 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 la puerta estaba estaba la puerta tío y se ha abierto por mí vale, he puesto dos cámaras ok ok vamos a ver si ahora hay cosas y cazas déjate que se quede aquí afuera vamos chicos que ya se está calentando ahora ahora lo voy a provocar un poquito a ver si va, está la puerta delante tío espérate, espérate ya voy yo voy a llevar espérate, voy a llevar más cámara un sensor venga, voy a poner un sensor de movimiento también el director de campo no me ha detectado nada ¿sabes? está tirando cosas vale, vale me ha tirado una taza por aquí dentro pute Northern el fantasma lo— el parents'— lo viste— sin cámara ¿sabes? vente puteps ahora, vente pa, vente eres—— venteupa ca— vamos— vamos afuera primo ¿Por qué? Vamos a ver si vemos los orbes El que digo que es fantasma Lo edito sin cámara O sea que no hace falta los chismes esos verdes No, los chismes verdes son comunes Todo como si fueran orbes, primo Aunque lo veas sin cámara Puedes estar necesitando con los chismes esos Esta vez Vale, de todos los minutos ya lo hemos pillado Vale Pues vamos a llevar más cosas, no sé El libro, el... Llevo el libro y la espirituada Y yo llevo... Voy a llevar una cruz Vamos a dejar una cruz por si acaso En mitad Hola, ¿estás aquí? Hola, ¿estás aquí? ¿Sabes si se... Se ha desoportado? Eh... Tan difícil, no se sabe ¿Estás aquí? Me ha hablado Vale, vale, vale Utilala ahí Venga, una primera prueba Venga, una primera prueba Espeedibot ¿Cómo? He dicho que escriba en el libro Vale, vale ¿Vas a escribir en el libro? ¿Vas a escribir en el libro? Me asustamos ¿Qué es en el libro? Es que... Es un mal hecho Como... Como... Vale, las puertas Vamos a por más cosas ¿Qué me está hablando ahora? No, me he puesto... En silencio Es que el director del campo No me ha registrado nada Debo ir allí al lado del libro ¿Vale? Y voy a llamarme la cámara foto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás tirando cosas aquí, primo Tienes todo esto tirado en el suelo Vale Jormile, muéstrate Mira ¿Puedes mirar... El termómetro? Voy ¿Está aquí? ¿Dónde está? Allí, primo, aquí Ahí está en el suelo Cuatro grados No va a ser cuatro La cru... La cru está negra, ¿eh? O sea, que no va a hacer nada No, no, no Pío O sea, que no va a hacer nada No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no ¡Uf! ¡Tú! ¡Qué cari! ¡Tú, está! ¡La Virgen que lo tenía detrás, tío! Y yo que me ha seguido el cabrón hasta abajo. ¡Uf! ¿Tú te encuentras detrás de un objeto para que no te vea? Y ya está, mira que no te siga. Mira, lo delincido es un chuller, chuller. Vale, vale. Así ha ruido, hacía algo como... Sí, tío. ¡Así! ¡Ahora por la más, tío! El medidor es el que estaba marcando, tío. Pero eso también es porque se pone loco. No tenemos cobertura, tío. Cobertura, dirás. Cobertura. De esos... Vale, vale, vale. He echado nada más que no, pensando que tú ibas a echar también. Sí. Yo he echado una, ¿eh? Ah, no he echado una. Pues no he echado. No, no he echado. Bueno, ehhh... Voy a manejar también. Porque son pruebas y si son... Para pillar palas por la mano, leche. Como sabemos por dónde se mueve. No he escrito en el libro, ¿eh? ¿Eh, no? No. ¿Dónde está el termómetro? ¿Dónde lo ha dejado? Aquí. Ah, ¿verdad? ¿Dónde está? Lo he tirado para allá, corriendo. Ya, ya, ya lo tengo aquí. Nada, ahora es temperatura... negativa. La cámara, entonces, hay que moverla. Tiene que haber alguna... Evidencia más. O Welsia o algo tiene que haber por aquí. ¿Lo han dado, tío? Sí, sí, está andando. ¿Cuánto me ha caído? ¿Qué es eso? Mira, 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 mira la huella, mira la huella, primo. Tu derecha. ¿Dóna va, barca? Oh, ya. Oh, ya. Me ha pillado, joder. Me ha pillado. Me ha pillado. Mira que tenía que apagar la puta interna. Joder ¿Qué co... Qué mierda . . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!